Esa noche la cumbia se emociona, una cumbia sabrosa Baila la cumbia Y este es el estilo y el sabor Grupo Tintín Y esta es una exclusiva más, de Melvin Sevilla, en Terco, hasta Brooklyn, Nueva York En la campana de San Pueynchera Esa noche los chavitos erismáticos Para Gero, Eclor, para Cuarenta minutos pobres Para Pachos Locos, para Pequeños Minimorras Y publiciores Alejancito y Straboja Todos los servicios bonsai Para Fénix Esa noche la voz se amore Y la nena Pili Cumbia El Diablo de Toluca Esa noche los escandalosos Forever Pero mozo Cae Masai Esa noche Villa Seca Para Duvalo con Salchoche Cumbia Y ahí va Para Arturo Ortiz El Prín Esa noche la raza unida Presenta a las estrellas Y José Beto, Guarrabaca, Guadalos Oye nada más Ángel María, Locos, Mx Todos los Pelotes, Locos, Popos, Popos, 6 Ángelitos de la Cumbia Y se pido a Mujeres y Monta El Pallín Y baila Y baila En el Nuzló El Amén La Duda ¡Gunbia! ¡Ya nos acompaña la banda reciente Todos los abandonados ceses Y los cementos kits El famoso Gota D Y la pequeña Luz Ya presente para la lunetita Y si quieres un día Y esto es para que lo baile Empieza a Iván Bruno Eso más ya para Chabelito Para abuelo El mexicano Para choche, el ches, el coco Cumbia Niño, el famoso Pablito Alex Que nos acompaña Alex Esa noche para Comenzamos como las Pumos, puedo subir y subir Y hacemos arriba Para que precibir Esa noche La que representa a la Y siempre vamos a decir sí para Niño, el choni El famoso Chorico Para el Pialón Dex, el homero Para César, Miki Omar Delita, Liz Mini El homero Cumbia Esa noche dice Bala la cumbia Sampuesana Sampu Esa noche van los sonidos Indecisos Para los pequeños Callejeros Niños Soni Para los pequeños Soni El diablo El diablo de Toluca Bala la cumbia El diablo de Toluca El diablo de Toluca Dex, el diablo de Toluca Dexer, Willy Dexer, Willy, Spinoza Para Checo, Fantasio, Locos Asociación Esa noche Pez Que me con quien Esa noche niño Sombra Esa noche niño Sombra Para Cigle Alex Arcanito Esa noche Chambéry Cumbia Dice mucho, dice todos y tres Yo digo dos, tres, uno Tres, dos, uno Esta noche para la pareja de Olo Para Mariana y el Pollo Hechas presentes Y yo quiero bailar Yariza e Iván Brulo Salud para los mozos caos Perros locos Esa noche para los mozos chicles Chiles Cumbia Esa noche el Moreno Mix Para la pareja de las bandas El Diego Cumbia Y si la cabina huele al sexo Llegó la sexo María Princesa María Para Lola Que representa a la Estónas y chorices Esa noche el San Jerónimo Y si la boca Ocasión a rollos Carlitos William El famoso Chavito Y el Miquimático Y me conviene Y hablo de Toluca Salud para los mozos Los cepos Todos los angelitos Y para allá en la quinta De San Pedrito Hoy nos acompaña el guapo Palomoso Yostin Barreguelo Y el famoso Gasper La que se nos acompaña En ese lugar Noticamos adelante Eres todo para mí Yo daría mi vida por tu amor Si tú aprecias como he cambiado por ti Por favor, acepta mis actos Y quiéreme Si mi amor Porque yo te quiero mucho Cuando lo quieres te escucho Tú mejor amiga soy Pero, pero Góvenes queremos dar el saludo Que es que sí Familia Timadera Que nos acompaña Para los hermanos Mancilla Para Güero Para Mario Para Lalo Para Eric Para El Misifus Para El Morrego Que es que sí Familia Timadera Queremos dar el saludo Al Morrillo Que es ahí Con sus saludos Digan que sí Familia Timadera Bueno, góvenes Creo que sí Nos informan Que después de este tema Ya viene Creo que sí Grandes compañeros de trabajo Y en esta nueva ocasión Ya viene Y grandes amigos De fiesta antillana Después del tema Ya viene Fiesta antillana Hoy en esa noche Hoy en esa noche Hoy en esa noche Para la gente de San Marquitos Nos queremos hacer bien El saludo Hoy en esa noche Para la gente de San Marquitos Y el barrio pobre Vamos a ver el tema Que nos dice